Así es, papá. Ha prometido deuda. Oiga, pero tan bravo de Marcelino. Sí, saludo para el cantante Castilla. No parece, no parece que sea tan bravo. Para la bonita, dos. El hombre le dijo adiós a las escuelas y se montó en la bicicleta para estar. ¡Ojo! Lo comentamos de que hay que hacer. Mucho cuidado, muchachos. Mucho cuidado, menores. Allá está el lente de... Está ahí hasta el lente de Andrés y Bartolano. ¡Listo para cantarnos! ¡Cuidado! ¡Ay, los bienes, señoras y señores! ¡Anticarrista! Listo, por antiguo, decidido. Ya les cuantaron el respeto de los hermanos de Puerto Rico. ¡Muchachos, muy rápido, papá! Ahí lo queremos. Vean que todos los lindos más elegantes. ¡Muchachos! Vean los todos expertos normalmente en el escenario de Don Erick. Y amigos espectadores, ¡Muchachos, que tienen traesencia! ¡Muchachos, los respetos de él y los amigos marcadores! ¡Anticarrista! ¡Ay, lo quieren! ¡Eh, baboso, se lo va a llevar! ¡Cuidado, muchachos! ¡No se les confíen! ¡La confía está ropa en salto! ¡Ay, se lo va a levantar! ¡Para su animal! ¡Llegó la araña! ¡Llegó la araña! ¡Llegó la araña! ¡Ay, lo quieren! ¡No quieren plachados! ¡Los niños, chulos! ¡Ay, lo quieren, los queridos sorteadores! ¡Páñanos! ¡Páñanos! ¡Páñanos, papá! ¡Páñanos, papá! ¡Páñanos, papá! ¡Páñanos, papá! ¡Ahí que el turo más bonito ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Páñanos, papá! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Páñanos, chagarrista! ¡Llegó, papá! ¡Llegó, papá! ¡Llegó, papá! ¡Llegó, papá! ¡Llegó, papá! ¡Páñanos, papá! ¡No! este toro lo agarraba un hueco no señores cachocines ahí está Santi este juego de los cachos ya lo tenemos ahora tenemos este cigarrista que hacen de las uñas ya los muchachos las uñas no la oculan lo meten no hizo nada más bien lo meten en la zona de formato lo meten ahí ahí donde marca el respeto el salario y los amigos cachadores baja su tertulz más del territorio este es el cigarrista ganaría Santa Marca si no hizo nada y ellos nos han cumplido con llegar con este lindo bonito ejemplar a los amigos cachadores acá en la ciudad blanca ahora que ya ha paseado entre los grandes escenarios de la bota de todos bueno ya tenemos aquí tomando bolsita quiere decir quiere decir que está bueno bueno ya que está tomando bolsita que está bueno bueno no hay problema oye mi campeón que campeón